Bienvenidos a OffTops hoy presentaremos, 10 interesantes curiosidades sobre el universo, número 10, estaba caliente cuando era joven, la teoría mas aceptada sobre el origen del universo es la del Big Bang, aunque nadie sabe exactamente que fue lo que originó este estallido, pero si que el universo estaba increíblemente caliente en el momento del estallido y se iba enfriando a medida que se expandía. un minuto luego del Big Bang, se estima que la temperatura era de mil millones Kelvin. número 9, a medida que envejece, el universo se enfría, diversas observaciones en galaxias lejanas han demostrado que el universo se está expandiendo a pasos agigantados. otros datos demuestran que gradualmente se va enfriando, por lo que se puede llegar a considerar que el fin del universo se dará cuando este se congele. número 8, el universo abarca un diámetro de 150 mil millones de años luz, eso mismo, medidas actuales creen que el universo tiene un diámetro de aproximadamente 150 mil millones de años luz, aunque se expande cada vez mas. aunque parece poco lógico teniendo en cuenta la edad del universo, debemos saber que se está expandiendo a una velocidad cada vez mayor. número 7, el universo tiene una edad de 13 mil 700 millones de años, esta medida se hace en base a la radiación cósmica de fondo y tan solo tiene un 1% de precisión. métodos mas antiguos median la abundancia de núcleos radiactivos y se hacen observaciones en cúmulos globulares de las estrellas mas viejas. número 6, el universo es plano, basados en la teoría de la relatividad de Einstein hay solo 3 formas que puede tener el universo, abierta, cerrada y plana. las mediciones han confirmado que, efectivamente, es plana. combinando geometría y la idea de la llamada materia oscura se llega a la conclusión de que la forma mas probable en que el universo llegue a un fin es mediante la congelación. número 5, estructuras a gran escala del universo, si tenemos en cuenta solo las grandes estructuras del universo, está formado por filamentos huecos, supercúmulos y grupos de galaxias. algunos supercúmulos forman parte de las paredes, que a su vez son parte de los filamentos. los espacios vacíos son conocidos como huecos, y estas agrupaciones de cosas y vacíos se debe a la diferencia de temperatura al generarse el universo. número 4, una gran proporción de lo que se compone en las cosas no lo podemos ver, la luz, las ondas de rayo o los rayos X son algunas de las cosas que nos permiten ver parte del universo, pero lo cierto es que la mayoría aún está oculta. pero otros fenómenos como los cambios en la temperatura, las velocidades orbitales o la velocidad de rotación de las galaxias son la evidencia de que eso que no vemos está ahí, que la materia oscura existe. número 3, no hay un centro del universo, no es ni la tierra, ni ningún otro planeta, galaxia ni nada en particular. el universo no tiene centro, y si lo tuviera no sería ni nuestro planeta ni nuestra galaxia. número 2, las galaxias buscan separarse lo más posible una de la otra, las galaxias se están separando la una de la otra a un ritmo cada vez más acelerado, lo que lleva a la conclusión de que, probablemente, el universo podría finalizar en el llamado Big Rip, un desgarro del mismo, los científicos que creen en este final tan catastrófico se basan en la idea de que esta expansión no podrá seguir por siempre. número 1, para entender el universo, debemos entenderlo más pequeño, a medida que los científicos empezaron a investigar el Big Bang, se dieron cuenta que mientras más atrás iban en el tiempo, se iban encontrando con un universo más pequeño, más caliente y más denso, regido por energías extremadamente altas. estas condiciones se dieron en el ámbito de la física de partículas, por lo tanto, para entender el universo, se tienen que empezar a estudiar en profundidad las cosas más pequeñas del mismo. gracias por quedarte hasta el final del vídeo, digan en los comentarios que tops quieren caga.